Se desespera Se desespera, quiere agarrar todo Yo le regale vasitos por si necesito Si también Mami blokish Le traje trajecitos y piensas que esta frio Te lo pones Si Le duven mucho el volumen a lo frio Si Mira mamá Aplaudale para que se emocione Que le haga ruido Las manos Mira las patitas Toda una muñeca de chicas Toda una muñeca Mira que vino del cielo Pablo Mira que hermosa Elmo Mira Le dice que se calle ya Si ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué mamá? Hola Pablito Hola Yo amo Elmo Aplaudale en la panza ¿Estás listo? ¿De acá arriba estas viendo? Si 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 Que le chaval mamá Las manías Si mira Está bien bonito Mira 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 Ay 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 Que hermosa Ay que hermosa Ay que hermosa Si Hasta lo tumba Si Si El otro El otro hay arrumbado Ay ay Gracias Si 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 Gracias por ver el video.